En el poderoso nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, dice Lucas capítulo 5, dice Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ella lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mal adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Gloria al Señor. Señor Jesús, gracias te damos, Padre Celestial. Hemos leído, Señor, tu poderosa y eterna palabra, Señor, que es bendita, Padre Celestial. Que dice que el cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, Señor. A esta hora, Padre, quiero pedirte, Señor, que tú me ayudes, Señor, a soltar esta palabra. Fortaléceme, Señor, lléname de tu gracia, de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Dependo, Señor, de usted 100%, Padre Celestial. Es su amor y su misericordia la que me tiene en este lugar, Padre Celestial. Pero ahora quiero que usted se glorifique, Señor, que use mis labios, Señor, como canal de bendición, Padre Celestial, por amor a su nombre y por amor a su pueblo, Padre Celestial. Vese, Señor, a nuestra falta, a nuestra debilidad del Señor. Señor, usted ha sido grande y bueno con nosotros, Padre Celestial. Ayúdeme, Señor, y fortalezcame, Padre Celestial. Y ayúdeme, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, con esa bendición que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Puedes sentarse, hermano. Gloria al Señor. Cristo vive. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, hermano. Dios nos fortalezca. Amén. Gloria al Señor. Dice mi hermano, el subtítulo de la palabra dice, La pesca milagrosa. Dice ya la palabra el Señor, hermano. Voy a volver a leerla. Yo dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Jezare, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, coga mal adentro y echa vuestras redes para pescar. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermano. Dios nos fortalezca. Gloria a Dios. Amén. Estamos, mi hermano, al frente de una palabra, hermano, que tiene mucha enseñanza, como toda la palabra del Señor. Amén. Pero yo quiero centrarme hoy en esta noche, hermano, con la ayuda del Señor. En algo, mi hermano, que yo quiero, mi hermano, que usted y yo entendamos muy bien. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Primero, mi hermano, quiero decirle que Cristo le ama demasiado. Amén. Que Cristo nos ama y que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Hasta aquí el Señor nos ha fortalecido. Amén. Dice la palabra, mi hermano, que el Señor enseñaba la palabra, mi hermano, y se agolpaba mucha gente. Gloria al Señor. Amén. Nosotros sabemos que cuando el Maestro andaba, mi hermano, aquí en la tierra, hablando, mi hermano, predicando la palabra, eran muchos los que le seguían. Amén. Amén. Gloria al Señor. Era multitud. Amén. Pero dice la palabra del Señor que Él llegó, mi hermano, hasta donde estaban unos hombres pescando. Gloria al Señor. Pero estos hombres, mi hermano, habían estado pescando toda la noche, hermano, y no habían conseguido nada. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermano, y Dios nos fortalezca. Pero dice mi hermano que una vez que el Señor terminó de predicar la palabra, dice que le dijo a Simón, que es el mismo Pedro, le dice, vos agamá adentro y echa vuestra red para pescar. Gloria a Dios. Pero respondiendo a Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Gloria al Señor. Ayúdame a Jesús. Una de las cosas, hermano, que nosotros no debe haber en el Hijo de Dios, mi hermano, primeramente la incredulidad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nosotros debemos de estar convencidos, hermano, de lo que estamos siguiendo. Debemos de estar convencidos de lo que estamos haciendo. Debemos, mi hermano, de tener, mi hermano, la visión de Cristo. Gloria al Señor. Estos hombres, mi hermano, habían estado toda la noche pescando, dice la palabra, pero no habían conseguido nada. Gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor que Jesucristo estaba predicándole a la gente, o sea que los hombres estaban ahí escuchando la palabra también. Gloria al Señor. Amén. Pero aún así, hermano, cuando el Señor lo llame y le dice, echa la red de mar adentro, este hombre, mi hermano, carecía de fe. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Que el Señor lo bendiga, hermano, y yo no fortalezca. Dice, boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Y respondiendo, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos conseguido nada. Más, en tu palabra, echaré la red. Gloria al Señor. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Hermano, yo no sé cuánto tiempo usted lleva en el Evangelio. Aleluya. Yo no sé por cuántas cosas usted ha pasado. Gloria al Señor. Pero esto, hombre, mi hermano, cuando el Señor le dice que eche, mi hermano, la red de mar adentro, quiere decirle que estos hombres, mi hermano, andaban solo por la orilla. Gloria. Gloria al Señor. Que Dios lo bendiga, hermano, y Dios lo fortalezca. Amén. Porque cuando la palabra dice mar adentro, quiere decirle que, le digo que se metieran bien allá. Y eso, hermano, es lo que nos pasa hoy en día a muchos cristianos. Que estamos por la orilla nomás. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. No hay compromiso con el Señor, hermano. Que el Señor nos ayude. El Señor quiere, hermano, de que usted tenga compromiso con Él. De que usted no ande más por la orilla. De que se meta más adentro. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Por eso, hermano, hay veces no avanzamos. Porque le hemos vuelto una rutina al Evangelio, hermano. Y el Evangelio es más que eso. Estos hombres han estado todas las noches. Señor, les digo, métase el mar a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy en día, hermano, el Evangelio está así. El Hijo de Dios quiere estar nomás en la orilla, hermano. Amén. Gloria al Señor. Pero Dios quiere que nosotros, mi hermano, tengamos un compromiso con Él. Amén. Gloria a Dios. Que se meta más a fondo con el Señor, mi hermano. ¿Sabe, hermano, qué parecemos? Igual que un globo. Lo instan, mi hermano. El lunes, el domingo estamos bien. Y pa' ir pa' el juez. Ya andamos mal, hermano. Así nos deshidamos de una. Gloria al Señor. Cuando empezamos, le decía, los tiempos son difíciles. Los tiempos son peligrosos. Y el Señor dice que debemos de aprovechar bien el tiempo. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, hermano. Dios nos fortalezca. Nosotros vemos, hermano, hoy en día que la gente no se quiere, mi hermano, plantar en un solo lugar. Gloria a Dios. Andamos de aquí para allá y de allá para acá. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermano. Dios nos fortalezca. Amén. Dice la palabra del Señor. Y habiendo encerrado gran cantidad de peces y su red se rompía. Gloria al Señor. La palabra del Señor, mi hermano, nos enseña y nos dice que cuando el Señor andaba buscando a sus discípulos, dice que le dijo a uno, sígueme y le digo, Señor, espera, permíteme que yo entierre a mi padre. Aleluya. Y después te sigo. Gloria al Señor. El Señor le dijo, deja que a tus muertos entierren a tus muertos. Porque cuando nosotros andamos sin Cristo, estamos muertos, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En otra palabra el Señor nos enseña y nos dice que todo el que tome el arado no mire atrás. Amén. Sino que avance. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Gloria al Señor. Falta compromiso hoy en día en la iglesia con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén. Uno anda por los panes y los peces. Ayúdanos. Gloria al Señor. Nosotros queremos estar ahí nomás, no meternos tan a fondo. A coraje. Gloria a Dios para siempre. Ayúdanos, Señor. En los valientes del reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que Dios nos fortalezca. Yo no sé usted en qué condición está, hermano. Pero mire la misericordia de Dios es tan grande, hermano. Que el Señor el día domingo nos hablaba y nos decía que todo era creación de Dios, pero que solo los que habían creído eran sus hijos. Gloria al Señor. ¿Y saben qué dice la palabra del Señor? Dicen que así como Él anduvo, quiere que nosotros también andemos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos fortalezca. Miren la misericordia de Dios es tan grande, hermano. Que aún estando en el vientre de nuestra madre, mi hermano, ya había. El Señor estaba trabajando en nosotros. Amén. Porque nosotros nos damos cuenta de que hay veces nacen niños muertos. Gloria al Señor. Otros nacen enfermos. Pero mire lo que pasó con nosotros. Gracias a Dios, mi hermano, hemos nacido enteritos. Amén. Que el Señor nos ayude, Dios nos fortalezca. Y ahí, hermano, ya empezaba la misericordia de Dios con nuestra vida. Gloria a Dios. Pero, hermano, nos hemos vuelto mediocres con el Señor. Perdóneme que le hable así, hermano. Pero es que hoy en día no hay compromiso, mi hermano, con la obra del Señor. Hoy en día no hay compromiso, mi hermano, con lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermano, y Dios nos fortalezca. El Señor no nos llamó, hermano, para que nos sentemos en una banca. El Señor nos llamó porque tiene un propósito con cada uno de ustedes. Tiene un propósito conmigo. Pero ese propósito yo lo tengo que hacer. Mi hermano, tengo que buscar ese propósito en Dios. Que el Señor nos ayude. Escuchaba un pastor que decía, antes de hablar de Dios, primero habla con Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día no hay oración, hermano. Hoy en día no hay búsqueda. Y el Señor quiere que nosotros, mi hermano, nos metamos con Él. Pero nos metamos de lleno. No a medias, hermano. Gloria al Señor, Cristo vive. Que el Señor nos ayude y Dios nos fortalezca. Estos hombres, mi hermano, habían estado toda la noche, pero no habían buscado nada. Gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque estaban en la orilla, hermano. Gloria al Señor. Tal vez, hermano, usted está enfermo y no ha encontrado sanidad todavía. ¿Sabe por qué? Porque tal vez hay incruibilidad. El Señor, hermano, nos llamó con un propósito. Gloria al Señor. Con un propósito, hermano, que Dios quiera hacer en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. No se miren menos, hermano. Gloria al Señor. Pero plántese en el Señor. Amén. Miren en qué condición estamos nosotros con el Señor. Ayuda a Jesucristo. Hágase la pregunta. Si Cristo viniera en estos momentos, ¿usted se iría? Gloria al Señor. Como decía el Señor, digo que sus hijos, mi hermano, dice la palabra del Señor, los que me aman hacen mi palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Dios quiere, hermano, de que usted se meta con Él. Amén. De que usted busque de Él, hermano. Señor, Señor. De que usted, mi hermano, no se quede ahí nomás. Gloria a Dios. Necesita más compromiso. Ayúdame. Plántese con el Señor, hermano. Amén. Ejemplo, hermano, que Dios le voy a decir. Para que usted me entienda mejor. Ha visto, mi hermano, las empresas. Tienen gente contratada con contrato indefinido y con contrato al término fijo. Gloria al Señor. Los del término fijo son los que están unos meses y se van. Llegan a otra parte. Pero los que están indefinidos son los que se han plantado ahí. Eso es lo que el Señor quiere hoy en día con la iglesia. Que el Hijo de Dios se plante. Que no esté aquí, allá y así en todo lo no. Plántese en un solo lugar, hermano. Y métase con el Señor. Que Dios nos fortalezca. Por eso vemos, hermano, que no hay sanidad en nuestras vidas. Tal vez hemos pedido algo al Señor y no se nos ha cumplido. ¿Por qué? Hermano, porque no nos hemos metido de lleno con el Señor. Que Dios nos fortalezca. Dios se ha ayudado en los hermanos día a día. El Hijo de Dios, mi hermano. Como la palabra del Señor nos hablaba el domingo. El Hijo de Dios tiene que hacer lo que el Señor hacía. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Mira, hermano. Hay una forma de saber cómo somos verdaderos hijos de Dios. Humanamente, hermano. Si usted se va, mi hermano, a la ciencia, a hacer una prueba que es de ADN. Que ahí se da cuenta. Si es hijo o no es hijo. Ay, mi alma te alaba. Otra, mi hermano, es por los rasgos. Vemos, mi hermano, que los hijos salen con los mismos rasgos del padre o la madre. Gloria al Señor. Entonces, apenas el niño nace, dice, este le parece al papá o a la mamá. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, hermano. Que nosotros nos parezcamos a Él. Que nosotros tengamos el ADN de Él, mi hermano. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios nos fortalezca. Estos hombres, mi hermano, dice la palabra del Señor. Mi hermano, hay incredulidad porque el Señor le dijo, cuando entras de mar adentro, era el Señor el que le estaba hablando, hermano. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca. Hoy en día, mi hermano, la iglesia se ha dormido. Hoy en día la iglesia duerme, hermano. Que Dios nos ayude, Dios nos fortalezca. Tiene que haber un compromiso, hermano, con la honra de Dios. Tiene que haber un compromiso. Por eso yo al principio le decía, tiene que haber gratitud en su corazón, hermano. Con todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero no solo llegar a la banca, hermano. Gloria al Señor. El Señor quiere que usted, mi hermano, bogemar adentro. Amén. El Señor quiere que usted se comprometa con Él. Gloria al Señor. Hay veces, hermano, solamente buscamos del Señor cuando estamos en las malas. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor, acuérdense, Padre. Usted tiene que ser constante con el Señor, mi hermano. Debo que ser constante con Dios, mi hermano. Porque eso es lo que el Señor busca, mi hermano. Dice que la iglesia, hermano, es colonia, evaluarte. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermano, y Dios nos fortalezca. Amén. Dice que somos testimonio, mi hermano, de Él. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Dios nos cambió la coraza para Dios. Dice que después de que estos hombres entraron al mar, abogaron mar adentro. Dice que llegó bendición porque se llenó la barca de ellos y la de otros. Gloria al Señor. Y sabe, mi hermano, eran hombres. Esto es lo que yo quiero que usted entienda. Eran hombres, mi hermano, que eran simplemente pescadores. Gloria al Señor. Por eso el Señor dice que lo vi, mi hermano, y lo menospreciaba. Aleluya. Gloria al Señor. Hombres que tal vez no tenían estudios, no sabían nada, solamente pescar. Solamente saben que sabían remendar sus redes, nada más. Señor, ayúdame. Pero a esos hombres, hermano, el Señor los tomó. Y con esos hombres, el Señor expandió el Evangelio. Aleluya. Gloria al Señor. Porque no hay nombre, hermano, es el poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermano, usted no se mire en menos, no se menosprecie. Porque tal vez está ahí en la banca. Hermanos, Dios tiene un propósito grande con su vida. Señor, pero persiga ese propósito, hermano. Sea un soldado. Sea valiente, hermano. Para seguir a Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Que el Señor nos ayude y Dios nos fortalece. Amén, Señor. No se quede, hermano. No se quede, porque como le decía, vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y tampoco andemos a medias, hermano. Métase lleno, hermano, con el Señor. Dios tiene una bendición para su vida. Amén. Dios tiene una bendición para su vida, hermano. Gloria a Dios. Dios nos ayude. Amén, amén. Gloria a Dios. Adoramos a Jesús. Hay bendición, hermano. Pero la bendición hay que pelearla, hermano. La bendición hay que lucharla, hermano. Igual que Jacob cuando luchó por su bendición. Gloria al Señor. Pero no nos quedemos ahí en la banca nomás, hermano. Gloria a Dios para siempre. A ver, ayúdame a Jesús. El Señor nos ayude, hermano. Dios nos fortalezca. Amén, Señor. Yo no sé, hermano, usted cómo está con el Señor. Cada uno de nosotros sabemos en qué condición estamos con Dios. Cada uno de nosotros sabemos, mi hermano, en qué condición estamos con el Señor. Pero, hermano, percibámonos del Señor. Ayúdame, Jesús. Busquemos, hermano, de la presencia de Dios. Hermano, dejemos tanta mediocridad, hermano. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, hermano. Dios nos ayude, Dios nos fortalezca. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén, amén. Cristo vive, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Así es. El Señor, hermano, en su amor y en su misericordia, hermano, hoy nos tiene en este lugar. Amén. Amén. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Amén. 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 Métase más adentro con el Señor. Así es. Como le decía, mi hermano, el Señor le iba a un hombre, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Saben por qué, hermano? Porque hoy en día para todo hay excusa. Aleluya. Todas las cosas de Dios tenemos excusa hoy en día. Amén. Hoy en día, hermano, hay cristianos que están preparándose en compras y en todo. Y no llegan al servicio. Ayúdanos a Jesús. Gloria al Señor. Amén. Hoy en día no llegamos al punto porque hay excusa. Gloria. Gloria al Señor. Amén. Pero sí queremos que el Señor nos bendiga. Amén. Sí queremos que el Señor nos ayude. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros por el Señor, hermano? Gloria a Dios para siempre. ¿Qué hacemos nosotros por el Señor? ¿Saben la palabra del Señor? Dice, hermano, que con dificultad heredaremos el reino de los cielos. Lo justo. Con dificultad. O sea que no alcanzamos, mi hermano, a hacer mucho. Pero es solo la misericordia de Dios, mi hermano. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca, hermano. Amén. Dios quiere un pueblo, hermano. Un pueblo que le alabe. Un pueblo que le busque. Un pueblo que ayude, que dore, hermano. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca. Aleluya. Un pueblo que hable de Él, mi hermano. Una de las cosas que el Señor nos llamó a nosotros, mi hermano, es para que hablemos de Cristo. Gloria al Señor. Pero es de lo que menos hablamos hoy en día. Hablamos de todo menos del Señor. ¿Saben por qué, hermano? Porque aquí entra en la iglesia y nos mostramos de una manera, pero afuera somos otra cosa. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca. Amén. Usted, hermano, tiene que hacer algo por el Señor. Gloria a Dios. El otro día, hermano, le decía, hay que luchar la bendición. Hay que pedir la bendición, mi hermano. Las cosas no nos van a llegar ahí. Gloria al Señor. Pero hay veces que debemos estarnos en la banca. Nomás porque en la banca no hay tanto compromiso. Gloria al Señor. Antes párese en la banca, hermano. Busquen compromiso con el Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca. Amén, Señor. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios para siempre. Cada uno, mi hermano, como le decía, nosotros sabemos en qué condición estamos con el Señor. Amén. Cada uno de nosotros sabemos, mi hermano, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Amén. Cada uno sabemos, el Señor, todo lo que mi hermano nos ha ayudado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nos ha mantenido, nos ha fortalecido. No es por nuestra fuerza, hermano. Es porque Dios ha querido, mi hermano, que hoy estemos en este lugar. Amén. Amén. Han pasado muchas cosas y el Señor aún así nos ha sostenido. Nos ha sostenido nuestra familia, hermano. Gloria al Señor. En su nombre. Pero no queremos entregar nada por el Señor, hermano. En su grito. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Estos hombres, ¿saben por qué no pescaban nada? Porque estaban en la orilla, hermano. Gloria al Señor. En la orilla no hay nada, prácticamente. Gloria a Dios. Pero cuando se metieron mal adentro, y es buena bendición para ellos. Gloria al Señor. Yo sé que usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir. Amén. Bendito sea su nombre. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos fortalezca. Ventámonos más con el Señor, hermano. Ventámonos más con el Señor, hermano. El Señor quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, quiere fortalecernos, hermano. Gloria al Señor. Pero tenemos que meternos más con el Señor, hermano. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca, hermano. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos ayude, hermano. Gloria al Señor. Señor, hay bendición, hermano. Hay bendición, hermano, para el pueblo de Dios. Pero hay que luchar la bendición, hermano. No solamente cuando estemos bien, hermano, tenemos que buscar del Señor. Cuando estemos mal, también busquemos del Señor, mi hermano. Hay donde más tenemos que buscar del Señor cuando estemos mal. Gloria al Señor. Gracias a su nombre. Seamos constantes, hermano, en la iglesia. No vengamos un día y otro día no. Seamos constantes, hermano. Debe haber gratitud, hermano, en nuestros corazones con el Señor, hermano. Mire todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, hermano. Gloria al Señor. Pero un día venimos, hermano, otro día no venimos. Un día llegamos al punto, otro día no llegamos. Gloria al Señor. Hermano, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios estamos perdidos, hermano. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios, mi hermano. Es la misericordia de Dios la que está con nosotros. Porque el Señor ha querido. Que el Señor nos ayude, hermano. Dios nos ha entregado las cosas, mi hermano, fáciles para nosotros. Gloria al Señor. Jesucristo. Que Dios nos ayude. Que todos ustedes en la calle, hermano, no prediquen. Pero cuando usted solo se pare ahí en el punto, mi hermano, ya está predicando, ya está siendo bendecido. Gloria al Señor. Toda la iglesia, hermano, debería estar en el punto de predica. Todos, mi hermano. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, Dios nos fortalezca. Toda la iglesia debería estar el martes, jueves y el domingo aquí en la iglesia, en la casa del Señor. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no hay compromiso con el Señor, mi hermano. La fuerza, padre. Y como decía, Dios quiere, hermano, que haya compromiso con Él. Sí, también, también. Dios quiere ayudarlo, hermano. Dios quiere fortalecerlo. Amén. Tal vez usted lleva pidiéndole algo hace mucho tiempo, hermano. No sé, tal vez usted qué le esté pidiendo al Señor. Cada uno no sabemos por qué oramos. Tal vez usted quiere que llegue algún familiar, tal vez que llegue un hijo. No sé qué, gloria a Dios quiere usted, mi hermano. Bendito sea su nombre. Pero cómo el Señor le va a escuchar las oraciones si no hay compromiso, hermano. Gloria al Señor. Por eso, mi hermano, la Biblia dice que hay veces no recibimos porque pedimos mal también. Gloria al Señor. O porque no sabemos pedir. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga, hermano. Dios nos fortalezca. Amén. Alabado, Señor. Estamos nomás con el Señor, hermano. El compromiso. Tomé esta palabra, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque hoy en día, hermano, hay muchos que están solos en la orilla. Gloria al Señor. Después de que los hombres salieron de la orilla, llegó la bendición. Después de que usted salga de la orilla, hermano, va a llegar la bendición para su vida. Gloria al Señor. Pero metámonos, mi hermano, con el Señor. Comprometámonos con Dios, hermano. Hoy me le digo, nosotros no le hacemos ningún favor a Dios, mi hermano. Él es el amor y la misericordia que Dios nos tiene en este lugar. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Dios nos fortalezca. Dios nos bendiga, hermano. Gloria al Señor. Démosle la gloria al Señor, hermano. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tal vez, hermano, usted espera una palabra de bendición y bendición. Gracias, Señor. Pero sabe, hermano, que el Señor nos molestaba con esta palabra el otro día. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia hoy en día, mi hermano, está durmiendo. Gloria al Señor. Porque la iglesia, mi hermano, no está haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Gloria al Señor. Hemos vuelto, mi hermano, una monotonía. Solamente llegamos, cantamos y ya. Gloria al Señor. Y esto no es así, hermano. Gloria al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Dios nos fortalezca. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Examínese, hermano, usted cómo está con el Señor. Hágase un examen. Cómo, mi hermano, está su relación o su comunión con Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero examínese bien, mi hermano. No se miente usted mismo. Y diga al Señor, si usted llegara en estos momentos, ¿qué pasaría conmigo? Gloria al Señor. Todos queremos marcharnos, irnos con el Señor, hermano. Gloria al Señor. Pero el Señor dice, mi hermano, que en aquel día Él nos dirá, en lo poco que esté fiel, sobre mucho te pondré. Gloria al Señor. En lo poco, dice el Señor. En lo poco. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, hermano. Dios nos fortalece. Gracias, Señor. El Señor nos entrega, hermano, y nos dice que debemos de predicar la palabra. Estamos predicando la palabra, hermano. Gloria al Señor. El Señor nos dice que tenemos que orar. Estamos orando, hermano. Gloria al Señor. Dice que hay que ayunar. Estamos ayunando, hermano. Gloria al Señor. Fortalece, papá. Pero yo estoy seguro, hermano. Que si el pastor nos dice que el domingo vamos para la piscina, todos van a llegar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque así somos nosotros, hermano. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos fortalece. Amén, Señor. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque eso es lo que nos gusta a nosotros, los hombres, las mujeres, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y dice, hermano, que hay veces hemos dejado, o han dejado de venir a la iglesia, por ahí se cumple años. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermano, y nos fortalezca. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todavía no hemos entendido, hermano, y no hemos comprendido, hermano, lo que Dios ha hecho por nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. ¿Saben que la palabra del Señor dice, hermano, que cuando Cristo fue crucificado, dice que tenía dos hombres al lado? Aleluya. Hubo uno, hermano, que entendió. Hubo uno que entendió cómo eran las cosas. Y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Gloria al Señor. ¿Mas el otro qué hacía? Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, hermano, y Dios nos fortalece. Ese hombre, mi hermano, había entendido. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hoy entendamos, hermano. Que es lo que Dios quiere con nosotros, con nuestra vida, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es muy bonito llegar, hermano, cantar, alabar al Señor. Todo es bonito. Todo lo que hace en la iglesia es bonito, hermano. Pero también es bonito, hermano, que usted se comprometa con las cosas de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermano, y Dios nos fortalezca. Amén. Tomé esta palabra, hermano, porque como le decía, estos hombres andaban solos en la orilla. Y hoy en día, hermano, usted sabrá si anda en la orilla o anda mal adentro. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero como ellos vivieron en la orilla, estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Gloria al Señor. Mas cuando el Señor les dijo, métete mal adentro, llegó la bendición para ellos. Aleluya. No sé cuánto tiempo, mi hermano, ha estado usted por la orilla. Gloria al Señor. Pero hoy es el día que el Señor le dice, hermano, vente temar adentro. Gloria al Señor. Dios amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Dios nos fortalezca. Gloria al Señor. Dios nos ayude, hermano. Gloria al Señor. Quiero, hermano, que nos pongamos de pie para que gloremos al Señor. Gloria al Señor. Que Dios nos fortalezca. Gloria a Dios. Si alguien quiere pasar, quiero orar por usted, hermano. Mi alma te alaba, Jesucristo. Usted sabe en qué condición está con Dios, hermano. Gloria a su nombre. El Señor nos bendiga. Gloria al Señor. Señor me grito, Dios mío. Señor amado, gracias te damos, Padre celestial, en este día, Señor. Muy bendecimos su nombre. Gracias te doy, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. A ver, a ver, a ver. Tu poderosa palabra, Señor. Alabado sea su nombre. Dice que cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará, Señor. Gracias a Jesús. Gracias te damos, Señor. Y perdona, Padre celestial, si tal vez hemos fallado, Señor, si tal vez no hay compromiso, Padre celestial. Pero, Señor, usted lo conoce todo, Padre celestial. ¿A quién iremos, Señor, si solo usted tiene palabras de vida en Dios, Padre? Gloria a Dios para siempre. Gracias te doy, Señor, en este día, Padre. Bendito y alabado sea su nombre, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Padre. Bendiga, Señor, a su pueblo, Padre celestial. Bendito y alabado sea su nombre, Padre celestial. Y usted, Señor, que conoce todo, Padre celestial. Gloria a Dios. Gracias te doy, Señor, en este día, Padre. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Que lo coloque a la señora en nuestros corazones, Padre celestial. Y que la pongamos por obra, Padre amado. Gracias te doy, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendiga, Señor, a su pueblo, Señor. Bendiga, a su casa, malalecia, con su mano la destruye, Padre. Padre celestial, a esta hora yo quiero pedirle por ella, Padre celestial. Quiero pedirle, Señor, que usted la fortalezca, Señor. Quien era de su gracia, de su sabiduría, Padre celestial. Bendiga, Señor, su signo, Padre celestial. Bendiga, su descendencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Señor, que ayudamos a nosotros fortaleciendo, Padre celestial. Gracias te doy, Padre amado. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre celestial. 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 De la vida, a tu Padre Celestial, haz como tú quieras, haz como tú quieras, haz como tú quieras, En un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a señorar, porque por el fuego te voy a descansar, Un día orando, me acudía orando, te dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro sol, No de la vida, a tu Padre Celestial, haz como tú quieras, haz como tú quieras, haz como tú quieras, En un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a secundar, Porque por el fuego te voy a hacer pasar, quiero una sonrisa cuando todo va a pasar, Quiero una alabanza en lugar de tu pecar, quiero tu confianza en la tempestad, Y quiero que aprendas también a perdonar, En un vaso nuevo te voy a transformar, Un día orando, me dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro sol, Modera mi vida, haz como tú quieras, haz como tú quieras, haz tu nuevo ser, Me dijo, me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar, Y en un vaso nuevo te voy a transformar, Pero en un vaso nuevo te voy a transformar, Porque por el fuego te voy a transformar, Quiero una sonrisa cuando todo va a pasar, Quiero una alabanza en lugar de tu pecar, Y quiero que aprendas también a perdonar Y quiero que aprendas también a perdonar Y quiero una alabanza en lugar de tu quejar Y quiero tu confianza en la tempranada Y quiero que aprendas también a perdonar Amén, amén, amén Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre Aleluya, bendito Dios, amén Himno 415, gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Gloria a Dios Aleluya, bendito Dios Gloria a Dios para siempre Gloria a Dios para siempre 415 Amén, amén Amén, amén Amén, amén, amén ¿De quién sino de ti sus textos me vendrán en horas de aflicción? ¿En sombra o en luz he vuelto en la inquietud si oro me sustenta? ¿En paz es la aflicción? ¿La mano de mi Dios me da seguridad? Dame tu mano, toma la mía Dios amado Cuando estoy feliz, me hace más fuerte en tu poder Tu compañía y tu calor divina amado Me llevo al cielo, donde un día me veré Amén 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 Riqueza sin poder, fama y celebridad, la lluvia va a mis manos. Tratando de alcanzar lo que podía lograr, con su eterno ideal. Tratando de alcanzar lo que podía lograr, pero al mirarte a ti, de pronto comprendí, que estaba equivocado. Un mundo descubrí, más allá de la cruz, donde estancó tu mano. Amén, 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 dame tu mano, toma la vía, Dios amado. Cuanto extraño de mí, me hace más fuerte en tu poder. Tu copalía, y tu calor divina, amado, me lleva al cielo. Donde un día le vené, un día le vené a mí. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre, amén. 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 Gracias. Gracias. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria al Señor! Dios bendiga el fuerballo para aprender. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Mi alma le alaba, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Gracias a Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Amén, su Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Ahora quiero que pasen los niños. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. 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 Dios, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. 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 ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Que el Señor nos bendiga! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Que el Señor nos fortalezca! ¡Gloria al Señor! ¡Dios bendiga a los niños! ¡Gloria al Señor! 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 ¡Gloria al Señor somos más que vencedores con él mi hermano todo lo podemos, sin él no podemos nada el señor dice en su palabra que nosotros sin él nada podemos hacer así que Dios le bendiga hermano Dios le fortalece le molestia le doy la gracia por esa oportunidad nuevamente de haberme bendecido para impartir su palabra pero la gloria es para el señor dice la palabra del señor que por lo mucho que nosotros hagamos siervos inútiles somos así que la gloria es del señor y quiero mi hermano dejar a mi pastor para que entregue los avisos y recibamos glorificando al señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre gloria a Dios que el señor nos bendiga que Dios nos fortalezca hermanos damos gracias al señor por esta linda bendición de poder estar en la casa del señor pudimos vencer cierto la carne de repente no quiere venir pero el espíritu pide amén el espíritu pide que que vengamos cierto pero la carne no la carne quiere quedarse en la casa viendo la tele viendo la comedia cierto que se nos ayude que se nos ayude pero aquí nos venimos a gozar con tremendo hermano tremendo yo me estreso más hermano en llegar a del trabajo a mi casa que trabajo amén de repente hermano cierto quizás llegamos un poco tarde y de repente Satanás de háblame dice no vaya si es tarde usted venga no venga hermano cierto venga a buscar la bendición amén así que Dios nos bendiga porque de repente hermano cierto también trabaja Satanás y dice no va a ir tarde va a llegar cierto media 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 hora más tarde no importa venga hermano cierto aleluya a buscar la bendición a gozarse con los que se gozan amén Dios nos siga bendiciendo para el día jueves estamos nuevamente hermano en este lugar la palabra hermano cierto la predicación el punto de predica está hermano cierto ahí en el puente de Villa Esperanza amén Villa Esperanza hermano está para el día jueves con la ayuda del señor y orando hermano nuestro Dios porque el día sábado hermano cierto estamos invitados a a donde el pastor Marco Bastudillo cierto ahí en Auncanché así que ahí vamos a estar cierto aleluya con nuestros hermanos de Auncanché que Dios les bendiga grandemente ellos han estado con nosotros acá hermano cierto es un corito hermano cierto de niños que ahí sirve bendice al señor y es una linda una linda bendición así que para el día sábado estamos hermano en aquel lugar están predicando hermano a las 5 de la tarde hermano en la plaza Canelo así que nosotros hermano vamos a juntarnos acá hermano por lo menos a las 4 4 y media para salir para allá amén así que vamos a ir al punto también apoyar a nuestro pastor y sobre todo hermano cierto apoyar la obra de Dios hacer hacer obra de evangelista como dice aleluya hermano la palabra que Dios nos bendiga amén usted dirá a las 5 hace calor bueno no sabemos pero si hace calor que nos bendiga hay agua amén hay agüita no va a ir con el sombrero grande que tiene así no no que Dios nos bendiga amén gloria al Señor ese déjenselo para el 18 no gloria a Dios que Dios nos siga bendiciendo ahí hermano de una otra forma hermano cierto gloria al Señor hay que combatir hermano con el calor así que Dios nos sigue bendiciendo y Dios nos fortalezca vamos a orar hermano cierto por las peticiones de oraciones saludamos a nuestros hermanos de fe que Dios les bendiga grandemente les fortalezca grandemente el Señor amén estamos orando por las peticiones de oración orando por la familia y meditaba hermano cierto increíble hermano como como el año hermano pasó rápido ya estamos hermano cierto ya casi en quincena de diciembre ya se va el año 2021 es increíble hermano como pasó el tiempo donde donde aquí debemos hacer un balance nosotros cierto como actuamos en el año como hermano cierto como caminamos en el año cuantas veces me enojé cuantas veces me taimé amén que Dios nos siga bendiciendo porque hay ovejas que hay más también así que Dios nos bendiga y hay que ser hermano cierto aleluya realmente hermano debemos hacer un balance en nuestra vida espiritual así que Dios nos siga bendiciendo amén yo le animo a seguir adelante hermano seguir con Cristo no desmayar hermano yo cierto porque la mejor salida es estar con Cristo en este tiempo de perdición en este tiempo hermano cierto da lástima ver las noticias hermano porque puras malas noticias amén así que Dios nos siga bendiciendo vamos a ponernos de pie hermano y vamos a pedir la bendición vamos a orar al Señor hermano quiero pedir la oración por mi hija amén que hoy día le salieron todos los exámenes hermano maraclavi amén que Dios nos bendiga amén mientras mi hermana Claudia esté en la casa del Señor y venga a servir a Dios y yo le puedo asegurar que Dios puede hacer la obra en su vida amén la perseverancia hermano tiene bendición amén y Dios ha hecho milagros muchos de los hermanos que están aquí lo ha sanado lo ha sanado de cáncer amén hay gente hermano que se le ha estado cayendo el pelo porque el Señor y Dios lo ha sanado amén Dios lo ha sanado amén amén porque para Dios no hay nada imposible mi hermana Claudia siga perseverando amén aleluya esas malas noticias cierto las trae Satanás pero Dios en su infinita misericordia aumenta la fe amén Señor amén te damos gracias Jesucristo en esta hora por su infinita misericordia te damos honra y te damos gloria Señor por poder estar en este lugar Dios mío Señor oramos por cada petición que hay en este cuaderno Señor amado Dios mío rogamos Señor que usted obre a través de su Espíritu Santo Dios mío los llamados aleluya para usted no hay nada imposible reprendemos toda obra del diablo toda enfermedad Dios mío todas malas noticias que le han dado a sus hijos Dios mío como mi hermana Claudia Dios mío a su familia Señor Dios mío Padre tú eres el dador de la vida tú eres el dueño de la vida usted nos hizo a nosotros aleluya a imagen y semejanza Dios mío Dios mío Padre usted nos fabricó ese gramado usted sabe de que estamos hechos nosotros Señor Dios mío Padre por lo tanto Señor usted Dios mío si es necesario cambiar un corazón cambiar un riñón cambiar Dios mío hacemos aleluya para ti no hay nada imposible Señor aleluya porque usted aleluya es el dador de la vida Dios mío gracias te damos Dios mío fortalezca a los enfermos aquellos que están afligidos desconsolados Dios mío Padre crea aleluya que alaban un Dios vivo un Dios real y un Dios todopoderoso que no cambia y sigue siendo el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos Señor solamente debemos ser fiel Dios mío Padre para ver su gloria Señor derrama su bendición sobre ellos reprendan todo espíritu del diablo de enfermedad Dios mío y sobre todo Dios mío recapacitación para su vida Dios mío para que se acerquen Dios mío a usted mi amado Dios el que se acerca a mí yo me acercaré a él dice en tu parada gracias a Jesucristo Dios mío por su misericordia nos vamos a retirar de este lugar no de su presencia Dios mío bendice mi alma mi vida y mi familia bendice Dios mío de gran manera la descendencia de tus hijos Señor Dios mío Padre que lleven bendición a su casa a su hogar a su familia en el nombre de Jesucristo Dios mío recibimos esta bendición en el poderoso nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Amén que el Señor les bendiga Amén